Ya llegué... Janet, tráeme mi maldita cerveza para robots. Papi, llegaste. Aquí está tu gasolina alcoholizada, papá. Estaré viendo el partido, así que no me jodan. Hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que me golpeó. No te preocupes, ¿qué tal si comemos helado? ¡Sí! ¡Vete a la mierda! Alianza goleó a la U, 2-0. ¡Y cada madre perdí mi apuesta! ¡Necesito desquitarme! ¡Janet! ¡Ven ahora mismo, perra! ¿Qué sucede ahora, es tú? Perra estúpida, todo es tu culpa. ¡La U perdió el partido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!